Hola conocedores, ya pasado mañana terminamos este tan extenso y tedioso año, por lo que me decidí a investigar un poco sobre una tradición en particular que algunas familias tienen por estas fechas. Verán, al contrario que los chinos quienes prefieren no asear la casa cuando se cerca su celebración de año nuevo porque tienen la creencia que al hacer eso también van a limpiar su buena suerte, a varios de nosotros nos gusta tener la casa en óptimo estado para esta fiesta. Y en algunos casos no solo basta con barrer o trapear, algunas personas hasta pintan sus hogares con tal de recibir el año de la mejor manera. Exactamente de eso hablaremos hoy, la historia de la pintura hogareña. Lo realmente sorprendente de esta es su antigüedad y como un pequeño paréntesis, ¿vieron que geniales están las pinturas que poseía ese presunto puesto de comida rápida en Pompeya? Es increíble lo bien que se ha preservado ese diseño y coloración aún después de 1941 años. Recuerden que el accidente del Vesuvio fue en el año 79 de la era moderna. Pero eso no es nada. Según los registros, la pintura nos ha acompañado a la raza humana casi desde nuestros primeros pasos. Varios expertos creen que esos pigmentos fueron uno de los primeros inventos de la humanidad. Una teoría realmente aceptable debido a que tienen como prueba diversas pinturas rupestres plasmadas en las paredes de tantas cuevas. Algunas son de 40 y hasta 60 mil años de antigüedad. Claramente no eran ningún Picasso, pero para esa época era algo innovador. Hasta podrías decir que eso muestra los saltos cognitivos que se estaban dando, pues esos Homo Sapiens representaron algo que habían visto en el mundo real sobre los muros de esas cavernas. Al inicio quizás eran para comunicar un mensaje o transmitir alguna información. Pero conforme evolucionamos, las figuras empezaron a representar la unidad de ciertos grupos sociales. O al menos esa es una de las hipótesis que tienen los arqueólogos que estudian sobre el tema. Gracias a ellos sabemos que la pintura en sí podría ser incluso más vieja que ese arte rupestre. Recuerden que con el paso del tiempo el color se va perdiendo. Por eso son tan maravillosas las cuevas que aún preservan dichas figuras. Volviendo con los profesionales, un grupo de investigadores descubrió entre 2003 y 2004 la evidencia más antigua que nos relaciona a los humanos con la pintura. Ya que en una cueva de blombos ubicada en las costas de Sudáfrica encontraron una mezcla de ocre que data desde hace 100 mil años, la cual creen que fue utilizada como pintura por los habitantes de dicha caverna. Conforme fue pasando el tiempo, los humanos aprendieron a perfeccionar el arte, descubriendo nuevos pigmentos y aplicaciones, así como embellecer templos, tipo los murales en Teotihuacán o los de Dendera en Egipto, cuyas paredes aún retienen su coloración original a pesar de haber sido puestas hace más de 2.000 años. Varias edificaciones griegas y romanas poseían color, pero lastimosamente sus pigmentos no resistieron el paso del tiempo. Por los escritos de Plinio el Viejo, sabemos que la gente pintaba el techo de sus casas incluso antes de que se estableciera el imperio romano. En ese entonces usaban las yemas de huevo para su mezcla, pues eso facilitaba su adherencia en las superficies. Con respecto a los pigmentos, estos eran obtenidos de tierras, minerales, plantas o hasta la arena. Luego de siglos y avances sobre el tema, cambiaron su base de huevo por una de agua o aceite. Ahora ya no solo se comercializaba para decorar los hogares. También habían descubierto que esa capa extra ayudaba a preservar la integridad de los muros. No obstante, en el camino tuvieron un par de baches. El peor fue la invención de las pinturas a base de plomo, el cual en su época fue extremadamente popular por su increíble longevidad. Pero lo que no sabían era que conforme pasara el tiempo estas iban a desprender vapores altamente tóxicos para la salud. Lo bueno es que la comercialización de esas ya no es permitida. Por cierto, antes de los 1800 la pintura era cara, porque todo su proceso se tenía que realizar a mano. Tanto así que allá por 1630 a un predicador que estaba colonizando Charleston en Estados Unidos lo acusaron de sacrilegio por pintar su choza, pues eso era considerado un acto de vanidad. Pero al igual que todo lo demás, su precio se vio reducido con la revolución industrial, haciéndola relativamente más accesible para la población en general. Al parecer no hubo un punto de inflexión, ya que no hay registros de cuando se popularizó su empleo. Y si tuviera que decirlo, de seguro su uso generalizado se vio influenciado por la utilización de la misma en templos o casas de los más acaudalados de la región. Así como ha sucedido con muchas otras cosas, como los árboles de Navidad o incluso el té. Pero dime, ¿cada cuánto pintas tu cuarto? Cuéntamelo, me gustaría saber. También coméntame qué color quisieras tener en tus muros. Yo por ejemplo pasaré de un naranja a un más relajado celeste. Espero que pasen un feliz año nuevo y hasta la próxima conocedores.